En el tutorial de hoy vamos a hablar sobre las diferentes formas que le podemos dar a las ventanas gráficas de presentación o viewports. Supongamos que tenemos dibujado un plano en el espacio modelo, entonces si nosotros nos vamos al espacio papel y debemos redibujar las ventanas gráficas para luego proceder a imprimir. Entonces nosotros nos vamos a presentación. Aquí tenemos las opciones de ventanas gráficas de presentación. En cuanto a las formas, tenemos forma rectangular, poligonal y de objetos. La rectangular consiste en realizar cualquier rectángulo y nos aparecerá el plano que tenemos en el espacio modelo. Si nosotros entramos en la ventana gráfica, con doble clic, podemos ajustar la escala moviendo con la ruedita el ratón 100 o viniendo aquí y eligiendo la escala que queremos. En este caso pongamos que queremos escala 1.100. Entonces ahí tenemos la escala 100. Para salir de la ventana gráfica podemos darle bien doble clic fuera o bien darle a modelo. Por lo cual salimos directamente. Si nosotros queremos bloquear la ventana gráfica, bloquearla es evitar que nosotros podamos hacer así. Es decir que varíe la escala. Volvemos a poner la escala 1.100 y para bloquearle le damos al candadito este. Y una vez que le damos al candadito ya vemos que el dibujo interno de la ventana gráfica no se mueve, con lo cual no nos variará la escala. Eso para bloquear también lo podemos hacer desde este botón de aquí, bloquear y desbloquear. Si le damos a bloquear, la seleccionamos y ahí estará bloqueada la ventana gráfica, con lo cual no se moverá. Y para desbloquearla pues igual. Vendríamos aquí, desbloquear, la seleccionamos y si entramos dentro ahora ya vemos que así se pueden modificar la escala. Lo más rápido es dándole este candadito de aquí. Luego, esa es la forma rectangular, pero tenemos más forma. Tenemos una forma poligonal. Nosotros dibujaremos. Dibujaremos un polígono. Supongamos que así. Damos a enter. Y ahí tenemos otra ventana gráfica con una forma poligonal que le hemos dado a nosotros. Y otra opción más sería la de objeto. Objeto consiste en que nosotros podemos dibujar, supongamos que es un círculo. Dibujamos un círculo. Y ahora queremos que este círculo nos haga ventana gráfica. Con lo cual vamos a objeto, seleccionamos ese objeto. Y ahí vemos que se nos convierte en ventana gráfica. Con lo cual ya tenemos tres formas diferentes de ventana gráfica. La rectangular, una poligonal y una con objeto. Esta con objeto también se puede realizar a través de un spline. Si nosotros realizamos el spline. Y vamos haciendo la forma que nosotros queramos. Cerramos. Y tenemos un spline dibujado. Y queremos que eso nos haga ventana gráfica. Pues igual. Venimos a objeto. Seleccionamos ese spline. Y ahí vemos que se nos convierte el spline en ventana gráfica. Vamos a proceder a borrar todo esto que hemos hecho. Y ahora vamos a ir a esta opción de guardado. En esta opción de guardado, si nos vamos a nuevas ventanas, aquí nos da diferentes opciones de ventanas gráficas que tenemos disponibles. Entonces supongamos que nosotros queremos tener tres ventanas gráficas. Una vertical y dos cuadradas. Podemos elegir esta opción. Así como cualquier otra opción. En este caso vamos a poner de ejemplo esta. Y aceptamos. Y ahora seleccionamos los bordes dentro de los cuales queremos que esas ventanas gráficas se nos dibujen. Nosotros ponemos desde aquí hasta aquí. Y automáticamente se nos dibuja, como vimos antes, una ventana gráfica en vertical y dos ventanas gráficas en horizontal. Borraremos nuevamente estas ventanas gráficas. Y ahora vamos a dibujar una rectangular. Y ahí la tenemos. Nosotros tenemos en el espacio modelo, tenemos dibujado el plano en horizontal. Y si nosotros nos venimos a nuestro espacio papel, vemos que en la ventana gráfica el plano sale directamente en horizontal. Pero ¿qué pasa si nosotros queremos el plano en vertical? ¿Tendríamos que ir al espacio modelo, ponerlo en vertical para que luego nos salga en el espacio papel en vertical? No es necesario. Simplemente con girar la ventana gráfica lo tendremos en vertical. Seleccionamos girar. Elegimos la ventana gráfica. Enter. Y la giramos. Y ahora la desplazaremos hacia el punto que quedamos. Ahí la tenemos. Entonces en el espacio modelo vemos que la planta sigue en horizontal. Pero nosotros la tenemos aquí en vertical. Y ahora, si nosotros quisiéramos imprimir, vemos que la planta nos va a salir en vertical. Y aquí vemos que sale la ventana gráfica también. Entonces nosotros tenemos la opción de que la ventana gráfica nos salga a la hora de imprimir, con lo cual se imprimirá lógicamente. O tenemos la opción de que esta ventana gráfica no salga en las impresiones. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues eso lo podemos hacer. Si nosotros vamos a las capas, lo que tenemos que hacer es crear una capa, como tengo yo aquí, con ventana gráfica, donde ponga ventana gráfica. Y en la misma, desmarcamos la casilla de trazado. Aquí lo vemos con este circulito rojo que está desmarcada. Con lo cual, si nosotros ahora esta ventana gráfica la pasamos a la capa de ventana gráfica, y ahora nos vamos a imprimir. Vemos que ya la ventana gráfica no se nos imprimirá. Con lo cual, ahí tenemos la opción de, si queremos que salga impresa, dejar esta casilla marcada, o si queremos que no salga impresa, pues desmarcarla con este circulito rojo. Ahora, mirando la opción delimitar, la opción delimitar sirve para, si nosotros ya tenemos, digo, una ventana gráfica, si le damos a delimitar esa ventana gráfica y la seleccionamos, si nosotros solo queremos que nos salga, supongamos, esta parte de aquí, pues seleccionamos esa parte, le damos a enter y vemos como la ventana gráfica se delimita a esa parte que hemos seleccionado únicamente. Nosotros le damos hacia atrás. Otra opción sería, lógicamente, seleccionar la ventana gráfica e ir reduciendo la misma en la proporción que nosotros queramos, pero, lógicamente, vamos a tardar más, así, de esta manera. Con lo cual, ya hemos visto todas las formas que le podemos dar a las ventanas gráficas. Hemos visto la opción de guardado, de delimitar y de bloquear. Así como hemos visto la opción de poder girar la ventana gráfica sin necesidad de estar girando el dibujo en el espacio modelo. Cabe destacar también que todas estas opciones que hemos visto las podremos realizar a través del comando vmult. Con lo cual nos salen todas las opciones aquí debajo en la línea de comando y tendremos esas dos opciones, bien a través del comando o bien a través de la barra de herramientas. Bueno, espero que este tutorial les haya sido de ayuda y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!